¡Oh! ¡Soy muy sexy! ¡Oh! ¿Qué? ¡Rayos! Bien, veamos. ¡Frena, frena! Bien, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Eres tan lindo! ¡Te voy a adoptar! ¡Au! ¿Eso dolió? ¡Mi pobre dedo! ¡No! ¡Toma! ¡Muerde una zanahoria! ¡Ay! ¿Quién llegó? ¡Hola, mi amor! Un conejo mordió mi dedo. ¿Nos lo quedamos? ¿Cómo? Bien, vayamos a la cama. ¡Conejo! ¡No! ¡Estoy durmiendo! ¡Vete de aquí! ¡Ay, no! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Ya mismo lo arreglaremos, señorita Lo principal en todo esto es no cortar más de la cuenta Bien, y ahora... ¡Listo! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¿Y ingredientes de sable? ¿Mamut Liza? ¡Liza! ¿Zanahorias? Un poco más Y más Cariño, tienes que parar ¡Ay, mamá! Amorcito, tus dientes, ellos... ¡Oh, no! ¡Dame eso! ¡Lo arreglaré ahora! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué pasa contigo? A ver... ¡Vamos! ¡Eso es! ¡No te muevas, Liza! ¡Funcionó! La próxima vez, hazlo más suave Mi conejo favorito se ha escapado ¡Ayúdenme a traerlo a casa, por favor! ¡Ajúdenme a traerlo a la casa! ¡Ayúdenme! Bueno... ¡Todo es su culpa! ¡Oh, vamos! ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo hambre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Liza! ¡Cariño! ¿Qué estás haciendo? Muy bien, conejo. ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! Te extrañé tanto, pero ya estás en casa. Doctor, tenemos un problemita. ¡Ya mismo lo arreglaremos! ¿Está bien? ¡Entra! ¡Pirro, tengo miedo! Amorcito, todo va a estar bien, ya vas a ver. ¡Esto es absolutamente seguro! ¡Eso es! ¡Vamos allá! ¡Ay, pero qué hermoso! ¿Y bien? ¿Cómo están mis dientes? ¿Hay algo malo? ¡Míralo tú misma! ¡Soy tan linda! ¡Ah, qué divertido! ¡Oh, duele! ¿Qué? ¡Ya voy! ¡Oh, qué pasó, cariño! ¡Oh, el diente! ¡Vamos, bebé! Pongámoslo debajo de la almohada. El lado de los dientes vendrá y se lo llevará por la noche. ¡Y te dará dinero a cambio! ¡Apresúrate y duérmete, pequeño! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! ¡Hola, bebé! ¡Aquí hay un diente! ¡Bing! ¡Ahora, dinero! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Duerme, bebecito! ¡Tío Piro tomará esto! ¡Qué vergüenza! ¡Espera! ¡Eso no funcionará! ¡Toma esto! ¡Mejor! ¡Ay, pero qué! ¡Toma, esto es para ti! ¡Disfruta el viaje! ¡Te daré una buena lección! ¡Ay, vamos, alitas! ¡Muévanse! Bueno, terminemos con esto. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oki doki! Bueno, está cerrado. Déjame pensar. Un pie, tras otro pie. ¡Con cuidado! Pon atención, Piro. ¡Ay! ¡No mires hacia abajo! Bueno. ¡Ay! No, esa no es una opción. Así que... ¡Ay, genial! ¡Aquí está! ¡Ay, pero qué bueno que soy! ¿Quién sigue en la lista? Debe estar por aquí en alguna parte. ¡Cerrado! ¡Ay, vamos! ¡Aquí está! ¿Con cuidado? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Menos mal estoy fuera! ¡Ay, pero qué vergüenza! Bueno, como sea. Bueno, aquí estoy. ¿Ah? ¡Ajá! ¡Se valiente! ¡Oh, oh! ¡Soy como Santa! ¿Acaso Santa es más delgado que yo? ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Dios! ¡Que esto termine pronto, por favor! ¿Y bien? Ok, es hora de intercambiar y volver a casa. ¡Hola! ¡Mamá! ¡Bebé, ya voy! ¡Fuera de aquí, loco! ¡No, estás equivocada! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Y nunca te vas a regresar nunca más! ¡No quiero volver a hacer esto nunca más! Gracias al cielo, por fin en casa. ¿Qué pasó? ¡No tienes remedio! ¡Te ayudaré! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Detente! ¡Regresa el dinero! ¡Aquí están! ¡Hasta pronto! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Auch! ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Mi pobre dientecito! ¡Estarás bien! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡No va a doler! ¡Entremos! ¡Hola! ¡Tenemos una cita! ¡Vamos! ¡Pirro! 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 ¡Nunca! ¡Pirro! ¡Tienes que volver al dentista! ¡No! ¡Ven conmigo! ¡No puedes obligarme! ¿Entonces? ¡Probemos! ¡Sácalo tú misma! ¡Las pinzas se rompieron! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, ay, no! ¡Lyza! ¡Estoy furiosa! ¡Pirro! ¡Ahora mismo estás! ¡Intentemos lo clásico! ¡Ata esto a tu diente! ¿Listo? ¡Au! ¡Oh, oh! ¡Es hora de cortar el correr! ¡Pirro! ¿Es una broma? ¡Si esto no te ayuda, no sé qué lo hará! ¡No! ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! ¡Auch! ¡Ayuda! ¿Estás bien, amorcito? ¡Tengo que irme tan lejos como pueda! ¡Ah! ¡Alto! ¡No te escaparás fácilmente! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Auch! 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 ¿Lo ves? ¿Eso ayudó? ¡Ese era un diente bueno! ¡Estoy cansada de esta tontería! ¡Auch! ¡Auch! Oye, ¿a dónde vamos? ¡Liza! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Siéntate! ¡Calma! ¡Te sentirás mejor pronto! ¡Muy bien! ¿Cuál es el problema? ¡Abre tu boca, por favor! ¿Y eso qué fue? ¡Solo haga su trabajo, por favor! ¡Ok, ok! ¡Te dije que sería rápido! ¡Y mira, te sientes mejor ahora! ¡Qué rico! ¡Liza! ¡Yo abro! ¡Hola, cariño! ¡Abuela! ¡Dame tus cosas! ¡Eso dolió! ¿Por qué me golpea así? ¡Muestra más respeto a tus mayores! ¡Lo siento! ¿Está bien? ¡Mucho mejor! ¡Perfecto! ¿Aburrido? ¿Qué es esto? ¿No? ¡Ja! ¡Shoo! ¡Shoo! ¿Pero qué? ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Quédate aquí un momento! ¡Ya casi está lista! ¡Oh, oh! ¡Muy suave! ¿Algunas especias más? ¡Ajá! ¡Aquí están! ¡Mucho mejor! ¿Piro? ¡Bon apetite! ¡Ay, mi sopa favorita! ¡Gracias! ¡Ay, guácala! ¡No, no, no, no! Bueno, ahora tengo que arreglar esto. Y será mejor hacerlo antes de que la abuela despierte. ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal si... ¡Oh! ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡Lo tengo! ¿A dónde se fue? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¿Qué le pasa al gato? ¡Quieto! ¡Quieto! No, no saldrás ¡Alto ahí! ¡Deja de correr! ¿No puedes atraparlo sin mi ayuda? ¡Ven acá! ¡No vas a salir! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Niños! ¡Siempre tan ruidosos! ¡Puedo explicarlo! ¡Dame eso! ¡No eres divertido! ¡Oh, por Dios! ¡Eso es grave! Creo que cambié de opinión ¡Eso fue duro! ¡Gracias! ¡Nos vemos luego! ¡No! ¡Estoy harto de esto! ¡Es la hora del dentista! ¡Pero qué! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Es un Mothwatch! Ya casi estoy Esta película sí que da mucho miedo ¡Qué horror! Eres tan problemático ¡Auch! ¡Dulce! Amigo, me muero de hambre Bueno... ¡Delicioso! ¡No! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Esto servirá! ¡Tú estás equivocado! ¿Qué fue eso? ¡Aquí tienes! ¿Pero qué? ¿Quién está haciendo esto? ¡Hola, niño! ¡Fuera de aquí! ¿Quieres jugar? ¡Ay, eres tan molesto! ¡Oye! ¡Dulce! ¡Quieto! ¡No! ¡Quieto tú! ¡Payasos! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, no! ¡Santo cielo! ¡Soy el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis dientes! ¡Vaya! ¿Sucede algo? ¡Sí! ¡Mi diente! ¡Me ayuda! ¡No! ¡Es culpa tuya! ¡Por favor! ¡Admito que me equivoqué! ¡Oh, bueno! ¡Terminamos! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ahora dame todos tus caramelos! ¡Toma! ¡Dije todos! ¡No eres tan divertido! ¡No tengo idea! ¡Oh, ya no! ¡Quita tus manos de mi hija! ¡Papá! ¡Ay, rayos! ¡Adiós, Liza! ¡Papi! ¡Estás fastidada, Liza! ¡Te quedarás aquí en tu habitación! ¡Esta será una buena lección para mi hija! ¡Listo! ¿No hay nadie? ¿Pero por qué no sale de la casa? Parece que hay algo mal aquí. ¡Oh, Liza! ¡Mi amor! ¡Ah, ya sé qué hacer! ¡Ding dong! ¡Hola! ¡Soy el limpiador de ventanas! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Empezaré con esa ventana! ¿Está bien? ¡Puedo limpiarla muy bien! Bueno, pasa. ¿Qué pasa? ¡Tú! ¡Aquí! ¡No, dejen que este chico entre en mi casa! ¡No, no, por favor! ¡Auch! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, buenos días! ¡En verdad necesito este empleo, por favor! ¡Muy bien! ¡Entra! ¡Gracias! ¡Bueno, no luce tan mal! ¡Oh, señor! ¡Está listo! ¡Gracias! ¡Oh, Pío! ¡No sabes cuánto te extraño! ¡Qué pasa! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Vengo a revisar a la señora Smith! ¡Claro! ¡Por aquí! ¡Wow! ¡Oh, doctor! ¡En serio necesito su ayuda! ¡De hecho, creo que olvidé una medicina! ¡No! ¡Ok! ¿Qué pasa, doctor? ¿Debo presionar este botón? ¡O tal vez este! ¡O quizá! ¡Definitivamente este! ¡Ups! ¡Ay, rayos! ¡Solo un minuto! ¿Dónde está? ¡Oh, este! ¡Oh, este! ¡Oh, wow! ¡Es un milagro! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡Esto es lo siguiente! ¡Ajá! ¡Pan comido! ¡Tome esto, señora! ¡Uf! ¡No! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Bien! ¿Quiere una soda! ¡Oh, claro que sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es deliciosa! ¿Puedes pasarme mi bastón? ¡Oh, sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Intentemos de nuevo! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi amor! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Por favor, señora! ¡Ayúdenos! ¡Oh! ¡Laisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Oh! 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 ¡Listo! ¡Oh! ¡Piro! ¿En serio eres tú? ¡Sí, cariño! ¡Mamá! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Otra vez! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Creo que tengo una idea! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Ayúdeme! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Oye! ¡Me estás escuchando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y ahora no puedo caminar! ¿Me harías una nota para mi maestra? ¡Mmm! ¡Sospechoso! ¿Te duele? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¡Me duele! ¡Me duele mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Vaya! ¡Tenemos un milagro! ¿Ah? ¡Ah! ¡Dah! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No funcionó! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Esto es lo que haremos! ¡Es un momento de trabajar! ¡Auch! ¡Ok! ¡Abre la boca! ¡Oh! ¡Tienes un problema! ¿Puedes darme una nota para la maestra? ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Ya veremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto te ayudará! ¿Qué está pasando allí? ¡No, no, no! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Auch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡De verdad tenemos un problema! ¡Ah! ¡Comezón! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! 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 ¡Ya acaba de pasar! ¡Ah! 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 ¡Algo salió mal! Sin trampas ni teléfonos ¿Me escucharon? Esto no puede estar pasando